Buen día, en este caso nos toca analizar esta figura de Prometeo que viene siendo Vickers. Podemos ver que es la actriz Alistrón y aquí podemos ver la hoja que nos aparece con el blister. Aquí está la figura, pareciera que es el mismo cuerpo que utilizaron con la doctora Shaw, pero si lo ponemos en comparación con la otra figura, pues este podemos ver que es un poquito más alto. Viene con su casco, el casco embona perfectamente cuando lo acomodamos y viene con su lanzallamas, que es el que vimos que utilizó cuando la criatura quería entrar a la nave. Entonces aquí está la figura. Trae los mismos movimientos realmente que la doctora Shaw, trae exactamente los mismos movimientos. En cuestión de esculpida realmente sí se esforzaron, sí se parece a la actriz Charlize Theron, pero en este caso lo que no le favoreció es la pintura, ya que utilizaron un matiz muy brillante. Entonces en comparación también con la otra figura de Shaw, este color se ve muy brillante y encubre ciertas arrugas que pusieron en la figura al momento de esculpirla. Entonces sí se parece, pero a esta sí le hace falta su retocadita. El cabello es un material blando, también vemos que trae una colita. Cuando compras las figuras NECA, yo tengo más de 10 años comprando las figuras NECA, algunas veces se llegan a ver ciertos errores. Incluso si no tienes cuidado de ponerlas en agua tibia cuando las sacas pueden romperse. En este caso no fue así, pero podemos ver aquí algo raro, en las piernas. Una pierna se ve más corta que la otra, podemos ver aquí cómo se ve la abertura y aquí no. Entonces al momento sí tiene la articulación y todo, pero esta pierna se sale, no apareció bien. Y uno dirá, bueno, pues nomás se la pegas y ya, al cabo está respetado el movimiento y todo. Sí, realmente sí, pero esta pierna como que era de la doctora Shaw, porque es más corta que la otra. Cuando hacemos esto, vemos que es diferente. Vean cómo se ve aquí y vean el tamaño. Realmente debería más o menos quedar como por aquí, pero vemos que de todas maneras la articulación se ve diferente. Realmente este es un problema de calidad o de ensamblaje que vemos con las piezas NECA, que en las páginas vemos que hay muchos problemas. Realmente a mí con los 10 años que yo tengo coleccionando jamás me había pasado esto, así que pues no es la gran cosa, ¿verdad? Se puede hacer algo para arreglarlos. Hay otras personas pues que se dicen, no, ya invertí mi dinero en la figura y pues me salió muy mal, etcétera. Pero pues cada quien. Realmente es una buena figura que se le puede dar unas retocaditas. Tiene exactamente los movimientos de la doctora Shaw. Entonces si los quieren analizar, pues vean el video previo. Recomiendo esta figura, claro que sí. Más si eres fan pues de la saga Prometeo y más pues si eres fan de la actriz Alisteron. Pero en esta sí yo no pagaría un precio de más de 30 dólares. Realmente tendría que ser el precio con el que salió al mercado pues para adquirirla, ¿sí? Entonces es una buena figura realmente, ¿sí? Entonces ese es el review de hoy de Vickers y pues finalizamos.